Estamos ubicados en la avenida Presidente Perón al 350, donde se puede observar cómo ya quedó restablecido, por lo menos en esta capa de cemento que se ha colocado para subsanar este inconveniente que había con un bache de grandes proporciones que autocalizaba la salida y entrada de vehículos desde el barrio Luján. En estos momentos se puede observar cómo, tras la ruptura y posterior reparación por parte de la empresa Agua Potable y Saneamiento, el municipio está cumpliendo con parte del convenio para poder hacer entonces que esta calle vuelva a la normalidad en cuanto a la transitabilidad que tenía. Este es un lugar de muchos vehículos que habitualmente circulan y que con este bache provocaba algunos inconvenientes. En estos momentos va a fraguar esta capa de cemento y seguramente los obreros municipales que han venido a tapar van a correr los escombros y va a volver todo a la normalidad según manifestaron desde el municipio capitalino, dando respuesta a lo que se había planteado por parte de los vecinos de este lugar, muy cerquita de la esquina de la calle San Antonio y avenida Presidente Perón, donde circulan muchos vehículos del transporte alternativo que serían los taxis compartidos.